Ahora que la película Bardo del director Alejandro González Iñárritu se ha llevado 8 estatuillas de los premios Ariel, es un buen momento para recuperar esta cinta de la cual no pudimos platicar en su momento en este canal y hablar a propósito de una película que generó tremenda polémica, muchísimos, muchísimos críticos y público en general, la odio y creo que mucho de ese hate obviamente deviene pues de la personalidad bastante compleja que tiene su director Alejandro González Iñárritu y de eso hablaremos el día de hoy aquí en La Sala de Cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Soy Iván Montesino y como decíamos vamos a platicar acerca de la polémica que generó en su momento el lanzamiento de la película Bardo Crónica de unas cuantas verdades, la película más personal quizá de Alejandro González Iñárritu y también la más sonídica, la más extraña y por supuesto la más odiada de todas ellas y sin embargo se ha alzado con ni más ni menos que la cantidad de 8 arieles, muchos de ellos en la parte técnica y habrá quien diga, bueno pues sí, obviamente una cinta que tiene todo el poder de Hollywood detrás viene a competir con las cintas mexicanas y era obvio que rubros como efectos especiales o la maravillosa, maravillosa fotografía de la película realizada por Darius Conji, uno de los más grandes fotógrafos que hay en este momento a nivel mundial, pues bueno, era evidente que iba a poder ganar además de otras categorías como mejor vectuario, mejor sonido, mejor edición, pero me parece muy destacado que se lleve dos de las estatuillas importantes como lo es la de mejor director para Alejandro González Iñárritu y merecidísima, tengo que decirlo de esta manera porque el señor Daniel Jiménez Cacho es una institución de la actuación en México y definitivamente esta película está apoyada sobre sus hombros pero bueno, hablemos un poco de por qué la gente odió tanto Bardo y es que nos encontramos ante una película que igual que muchos otros directores en los últimos años decide hacer una revisión autobiográfica de su propio director este tipo de cintas han resultado para algunos muy incómodas, para otros pues la verdad es que bastante entrañables nos permite acercarnos a la niñez, a la juventud de grandes directores, lo vimos por supuesto con Roma de Alfonso Cuarón también nos encontramos con la historia de Kenneth Branagh en Belfast a propósito de su niñez en esta ciudad irlandesa y más recientemente también lo hizo Steven Spielberg con una película a propósito de su acercamiento al cine cuando era apenas un niño en este caso lo que nos encontramos es con un Alejandro González Iñárritu que hace una revisión de su propia identidad como un mexicano que vive en el extranjero pero también a propósito de los problemas que aquejan a nuestro país y todo lo va a realizar de una manera absolutamente surrealista y onírica y aunque a muchos les resultó bastante compleja esta parte me parece que tiene mucho sentido porque para empezar Bardo significa dos cosas Bardo era aquel tío, aquel tipo en la edad media que iba de pueblo en pueblo contando historias para que éstas no se olvidaran, para que no se quedaran ahí en el pasado sino que se mantuvieran vigentes y Bardo también es este estado intermedio entre la vida y la muerte según la filosofía budista y en este caso nos encontramos precisamente y esa es la razón de tanto surrealismo y tanta locura con un hombre que está falleciendo, que está a punto de morir y que en ese momento de la muerte como muchas veces nos suelen platicar empieza a recuperar muchos fragmentos de su vida particularmente de los últimos momentos de su vida donde también empieza a tratar de reconciliarse con sus propios fantasmas, tristezas y dolores y esto para muchos ha resultado como ¡Ey! es que es demasiado Alejandro González Iñárritu dentro de la película por supuesto la interpretación que hace Daniel Jiménez Cacho de este Silverio Gama un director de documentales que viene a México a recibir un país después de muchos años de vivir en Hollywood viene con toda su familia y aprovecha ese momento para despedirse de su hijo Nonato un pequeño que no pudo ver la vida que murió al nacer y el cual van a depositar sus cenizas al mar pues bueno es todo el viaje digamos natural o real que vamos a ver sin embargo esto sucede y aunque desde un principio vemos este planteamiento con una sombra de un hombre que va cruzando el desierto como los migrantes y que poco a poco comienza a volar sobre la propia tierra pues no nos es tan evidente sino hasta el final de la película que estamos ante un hombre que está revisando su vida desde el hecho de la muerte por supuesto para muchos ha resultado demasiado egocéntrico el asunto a mí en lo particular me parece que la revisión que hace Alejandro González Iñárritu si bien puede parecernos lejana porque lo hace desde la élite desde el privilegio, desde el dinero, desde el éxito también es una buena revisión de lo que sucede con nuestro país y como lo observamos de alguna forma muchísimas personas porque igual se va a meter en el tema de la conquista, de la guerra contra los Estados Unidos también va a hablar del éxito, de la relación que él tiene inevitablemente con una empresa tan importante como Televisa y su desarrollo como cineasta de sus propios haters una cuestión que ya lo ha hecho en otras ocasiones como en Berman en donde se mete a atacar directamente a la crítica diciéndole que es cobarde hacerlo desde afuera sin atreverse a dirigir una película y sí, resulta de pronto pues un tanto cuanto pedante pero eso no demerita me parece el valor artístico que hay dentro de la obra si quitáramos la idea de que conocemos o creemos conocer muy bien al director Alejandro González Iñárritu y nos enfrentáramos únicamente a la historia de Silberio Gama pues nos toparíamos más bien con un hombre que sí ha logrado el éxito que tiene una revisión de su propia vida pero que además tiene que ir sufriendo distintos dolores como los sufrimos cualquiera de nosotros la pérdida y la muerte ha sido desde siempre la columna vertebral de todas las películas de Alejandro González Iñárritu la influencia del destino, la muerte y las decisiones es decir, siempre hemos visto un poco de Alejandro González Iñárritu en todas sus películas él está en El Chivo por supuesto él está también en el personaje que hace Gael en Amores Perros, en Octavio él por supuesto forma parte de esta historia de 21 gramos siempre la muerte, la pérdida y la relación con el padre están presentes en sus películas acá también vemos una escena que puede parecer demasiado caricaturesca porque se encuentra con su propio padre después de muchos años se lo topa en un baño en el California Dancing Club en donde está recibiendo una fiesta en honor a él y la escena puede resultar irrisoria porque decide hacerle el cuerpo de niño con una cabeza natural para enfrentarse a una figura paternal que siempre va a ser mucho más grande que nosotros inevitablemente, es psicología pura y le da un discurso que muchas veces a todos nosotros nos hace falta por parte de nuestro padre que comprende y que entiende muchísimas más cosas igual que lo hizo con Beautiful la película no vuelve a ser tan depresiva bueno, sí es muy depresiva en muchos sentidos pero tiene al final un halo de esperanza cuando lo vemos reunirse con su familia en este trance hacia el más allá en este bardo precisamente y quizá porque tarda demasiado la película porque sí, es cierto debió de haberla hecho un poquito más corta y hubiera sido mucho más digerible terminamos de entender que nos estamos enfrentando entonces con la historia de un hombre en su lecho de muerte a punto de fallecer revisando las cosas buenas y malas que vivió despidiéndose del hijo que no pudo tener de su familia tratando de reconciliar muchas cosas esta primera escena que vemos además de la escena del hospital con el niño que se niega a crecer y que posteriormente vemos en donde lleva un par de ajolotitos dentro del metro en Los Ángeles de los Estados Unidos pues no cobra sentido sino hasta al final cuando reconocemos que es una historia que tiene que ver con su calidad como padre y el deseo de poder subsanar algunas de las heridas que sus hijos llevan y todo eso me parece que es muy valioso además de que cada una de las escenas nos puede poner en una buena perspectiva de lo triste que es por ejemplo esta escena en donde una mujer se desvanece en plena calle y a nadie le importa y de pronto todos empiezan a desvanecerse como todos los desaparecidos de nuestro país pero que muchos le acusan de bueno es muy fácil criticar desde afuera ven a vivirlo aquí creo que ya tiene que ver con una cuestión social y política mucho más alejada del cine pero que como narrativa visual resulta realmente deliciosa si la película es pesada porque son más de dos horas de este viaje onírico y de pronto si te empieza como a a resultar un tanto cuanto chocante ver demasiado Alejandro González Iñárritu en la película pero no pierde por ello su valor no es el primer director que lo hace ni el último lo había hecho ya Fellini obviamente en un nivel mucho más grande porque esta no es la mejor película de Alejandro González Iñárritu con ocho y medio por ahí hubo una revisión que hizo Daniel Day-Lewis actuando en la película de Nine en donde también nos habla de un director en el ocaso de su vida hacia el final como cuando te empiezas a repreguntar y a replantear muchas cosas y es una película que me parece en ese sentido mucho más dirigida a las personas un tanto cuanto más adultas pero inevitablemente es una gran película si se merece estos ocho premios arieles yo creo que la parte técnica pues era inevitable pero también creo que la actuación que hace el señor Daniel Jiménez Cacho en todo lo que hace en absolutamente todo lo que hace vale siempre un premio vale la pena y es un agasajo verlo en este papel donde insisto lleva la película sobre sus hombros todo el tiempo prácticamente no hay una sola escena en donde no esté él presente porque él es la voz narrativa de la cinta y ha sido un trabajo arduo el que he hecho musicalmente hablando con el sonido por ejemplo esta maravillosa escena dentro de el California Dancing Club donde de pronto nos vamos a un silencio enorme y escuchamos a David Bowie una de las influencias más importantes de Alejandro González Iñárritu que hay que recordar viene del mundo de la radio pues obviamente es una escena deliciosa creo que si logramos verla de esa manera lejanos al estereotipo que podamos crear acerca del hombre rico y exitoso podemos disfrutar de una película que nos va a mostrar como todos en algún momento de nuestra vida tenemos que revisar quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir para mí Bardo si es una buena película tiene el defecto particular de ser demasiado larga quizá pudo haber sido menos autobiográfica pero carajo pues es el director y está haciendo su película sinceramente me resulta mucho más entretenida que algunas de estas otras que mencionaba yo que han realizado los directores hablando de su propia vida si te estoy hablando a ti película en blanco y negro y contemplativa pero finalmente quizá lo que sucede es que el personaje por lo mismo nunca logra pues compenetrarse con todos los espectadores puede resultar un tanto cuanto lejano para algunas personas y esto va en detrimento obviamente dentro de la filmografía de Alejandro González Iñárritu no es la mejor quizá estaría en cuarto o quinto lugar pero de que se merecía su buena cantidad de premios Ariel en particular la de Daniel Jiménez Cacho y por qué no la dirección de Iñárritu que es el hombre orquesta dentro de esta película siendo parte de la edición siendo parte también del guión pues me parece que no hay pierde si no la has visto recétatela y si ya la viste atrévete a verla con estos otros ojos en donde puedas empatizar con un hombre maduro que está tratando de revisar su vida de subsanar sus heridas y sus dolores justo antes de partir de este mundo mientras está allí en el bardo en este intermedio entre la vida y la muerte y también siendo un bardo un hombre que cuenta historias para que no sean olvidadas mil gracias por habernos visto el día de hoy tú qué opinas déjanme ahí tu comentario yo soy Iván Montesino mil mil gracias por haber participado de esto le dejamos sus tres cojines y medio a bardo y nos vemos la próxima semana con la película ganadora de El Ariel la mejor película una película deliciosa que vale la pena que también vayamos platicando al norte del vacío gracias por habernos visto el día de hoy hasta muy pronto y bye ah suscríbete y darnos un like no